La Comisión Investigadora del Colegio Médico Dominicano reveló que una estenosis del acueducto de Silvio atribuido a diagnóstico de hidrocefalia del joven adulto fue la causa de muerte de una residente de emergenciología y cuidados críticos que elaboraba en el Hospital Salvador Regotier. Familiares de la doctora Geraldini Lantigua pidieron a las autoridades sanitarias humanizar la formación médica para evitar otros hechos que lamentar. Estos hallazgos son compatibles con el diagnóstico de hidrocefalia del adulto joven, secundario a una posible estenosis del acueducto de Silvio. Esta hidrocefalia por malformación congénita puede dar síntomas y descompensarse en la edad del adulto causando hipertensión intracranial en el caso de ella por varias semanas y puede ser al final causa de muerte si no se trata a tiempo. Los médicos que están en formación, la educación médica en la República Dominicana tiene que ser más humana. Geraldini estaba de guardia ese día, pero una guardia que tuvo que cumplir por haber llegado dos minutos tarde en otra ocasión al hospital en esa misma semana. A raíz de este deceso, el gremio de los galenos planteó al Consejo Nacional de Residencias Médicas a las diferentes escuelas y universidades entablar una mesa de diálogo para mejorar la protección de los médicos residentes.